Mis queridos Mis queridos, compañeros, hoy hace catorce días del asalto del traidor y la pérfida escuadrilla. Soldado hermano en la patria, mis amigos, mis amigos. Soldado hermano en la patria, mis amigos, mis amigos. Que a la heroica defendiste del imperio y del vendido. Que a la heroica defendiste del imperio y del vendido. De sol a sol los peleamos, los paramos con la sangre. Generosa defensores, regada por nuestras calles. Mis queridos compañeros, independencia o la muerte. Mientras crueles cañoneras matan alevosamente. Como el asesino matan, como el cobarde que hiere. A traición mis compañeros, independencia o la muerte. Mis amigos, mis amigos. En mi corazón por siempre. Vuestro recuerdo estará. Independencia o la muerte. El cielo os bendiga acaso, resueltos hasta la muerte. Habéis salvado la patria en este amargo diciembre. En ruinas de Paisandú y en un año como este. Y voy a terciarle, amigo. El país de Leandro Gómez no es un país de vencidos. El país de Leandro Gómez no es un país de vencidos. El país de Leandro Gómez no es un país de vencidos.